Yo no lo puedo aguantar, también que te llamé Al bendito celular, al mirar mi número en la pantalla Tú no quisiste ni hablar, maldita sea la primera bebé Que hice el amor contigo, ahí fue que yo me acorré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Y más perdido, nunca nunca si te hiervo Estoy más loco que un reloj de apeso Y por tu culpa hoy estoy perdido Complecido, venga, venga ese aplauso que sea de mentira Venga ese aplauso que sea de mentira Estamos complaciendo Pidan que si está aquí lo tocamos Si no está aquí no lo tocamos Saludos para Robert Mi gran pana Mi compadre Bueno mi gente un saludito para las personas de Cigarhead Ya tú sabes que están compartiendo también por ahí Seguro que sí Saludos y bendiciones Ay, suavecito pero bueno Vieja, vieja pero buena ¡Alguno! ¡Alguno! ÔPS closing Hay una mujer que me tiene enfermo Yo casi no como, casi no vivo, casi duermo Tiene un cuerpecito tan bonito, tan bonito Que pareció un arte que vino del infinito Y tiene un color tan divino, tan divino Gran diseñador, quien te hizo, quien te hizo Y rompieron el patrón, conquistaron tu persona Y botaron al borde, para que no viera copia Y rompieron al patrón, muchachita buena moza O lo tiraron al mar, para que no viera otra como tú Bonita, completa, presente Y bueno, el coro dice, dice Bonita, bonita, contenta, decente Y buena Bonita, que lindo Bonita, bonita Bonita, bonita, bonita Bonita, bonita, bonita Y yo que juré, yo vuelve a enamorar Retiro lo dicho, pues no quiero quedar en el mar Y rompieron al patrón, conquistaron tu persona Y botaron al borde, para que no viera copia Y rompieron al patrón, muchachita buena moza O lo tiraron al borde, para que no viera copia Y rompieron al borde, para que no viera copia Y rompieron al patrón, conquistaron tu persona Y botaron al borde, para que no viera copia Y rompieron al patrón, muchachita buena moza O lo tiraron al mar, para que no viera otra como tú Bonita, coqueta, decente y buena 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 Muchísimas gracias, gracias Complaciendo, complaciendo Vieja pero buena A campo ¿Verdad que te la debo? Saludos para José Lito de la Fragancia Está con los ojos La única Fragancia Mambo.net 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 Buscan los señores de YouTube Estamos ahora en vivo Estamos en vivo ahora Que Mambo.net Que Mambo.net Chequense Y con K Con K Y con K Bota la cabeza Oh A otra cosa Ahí fino La pobreza La pobreza La pobreza En el temor Y que por el cielo La quiere Para tratar Yo quiero que tenga Y un hombre seguro Que por el cielo La quiere matar Que por el cielo La quiere matar Yo no sabía Que María Antonio Siempre había A poner a ver Ahí en esa condición Sabiendo que de la Yo estaba sentada Y no sentí Ni ninguna intención Y no sentí Ni ninguna intención ¡Wepa! Segunda muchacho ¡Ánimo, ánimo! ¡Eso! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Eso! ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! ¡Fiesta, fiesta, 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 f ¡Venga, maestro! ¡Venga, Juan Castillo! ¡Venga, Juan Castillo! ¡Venga, Juan Castillo! ¡Vámonos! ¡Venga, Juan Castillo! 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 Ahora sí que sí se vuelve la rumba Ahí estamos Eso Arzoncillo viejo, compay Gracias, gracias ¡Ey! Arzoncillo viejo, compay Que los goces los tigres de Cigar Heads Encendido Sayo, sayo, güey ¡Epa! ¡Epa! Por lo mucho que te quiero, mujer querida Te quiero, cabrón y cooperación Si es verdad que tú me quieres Quiéname en tu corazón Por lo mucho que te quiero, mujer querida Te quiero, cabrón y cooperación Si es verdad que tú me quieres Llévame en tu corazón Llévame en tu corazón Oye, William Ahora sí ¡Epa! 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 ¡Y bien! ¡Puede que es fiesta, hombre! ¡Ay mi madre! ¡Puede que es fiesta! ¡Fiesta! Hace mucho tiempo, no te veía, hace mucho tiempo, no te veía. Recuerdo el amor, yo te tenía, recuerdo el amor, yo te tenía de verdad, yo te tenía de verdad, yo te tenía de verdad. Así. Que lo desayamos, por el amor de Dios, que lo desayamos, por el amor de Dios. Que fue Mareguer, que a mí me gustó, que fue Mareguer, que a mí me gustó, oye bien. Que a mí me gustó, oye bien. Que a mí me gustó, oye bien. ¡Piesa! Ahí sigue. con cariño el saludo para Papo Papo que si hombre acordeón cuatro por cuatro oh, ay mi madre desahómate pa' Dios oh, sí hace mucho tiempo a mí me gusta hace mucho tiempo pero a mí me gusta si yo me muero tú tienes la culpa si yo me muero tú tienes la culpa ya ve tú tienes la culpa ya ve tú tienes la culpa ya ve suena, Matongo derrumbe derrumbe son esos manegas de po' allá eso como le gusta el chamo eh gracias Papo salud para Papo salud Papo salud, salud bueno bueno atención señores acuérdense entren en Google Perico Rimpiao dése su estrellita su comentario yo creo que sí y a partir de eso seguimos 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 creciendo buen provecho para todas esas personas que están comiendo los que no también así que y si está bebiendo pase por la barra y pida su cerveza o su trago seguro como hoy también está de cumpleaños nuestro amigo Joel Ortiz Joel señores vamos a brindar Joel vamos a brindar salud salud muchas bendiciones todos aquellos que están de fiesta de cumpleaños yo voy y las muchachas que están de fiesta de cumpleaños para eso dice aleluya hermano bueno saludito a Enid seguro que sí a Angie seguro que sí que están por ahí seguro que sí como Juan Castillo este es para la mesa 115 seguro que sí para la mesa 115 complaciendo señores como saludos para mía 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 cara mía 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 Muchachita linda, de los algodones, que no te me vayas ahora, que esto se compone. Que no te me vayas ahora, mamá, que esto se compone. Que no te me vayas ahora, mamá, que esto se compone. Que no te me vayas ahora, que esto se compone. Que no te me vayas ahora, que esto se compone. Que no te me vayas ahora, que esto se compone. Que no te me vayas ahora, que esto se compone. Que no te me vayas ahora, mamá, que esto se compone. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aplauso! ¡Venga el aplauso! Lo dejamos con el chamo. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Quemambo.net! ¡Un aplauso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Señores! ¡Se oye, se oye! ¡Señores! ¡Felicidades a todas esas gerencias que están celebrando su cumpleaños! ¡Están en vivo otra vez! ¡Perico Rimpiado! ¡Todavía tengamos tiempo para llegar! ¡Perico Rimpiado! ¡Estamos en la 1.92! ¡Vamos allá! ¡Los bachateros! ¡Los bachateros! ¡Dígame qué va a hacer con esa suegra suya! Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar ¡Mami! ¡Romeo Santos contigo! Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Para abajo Se la lleva el diablo No me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Para abajo Se la lleva el diablo Aquí está Señores Oye, oye, oye Esta, oye, esta Andá, oye Que mambo Punto ne Cuanto te quiero Mi amor Pero te arrepentiste ¡Ay no! Mañana Mañana ¡Ay, ay, ay, mañana! Dice que está arrepentida Del tierno beso Del tierno beso Que sin querer Me enamoró Y aquí termina Y aquí termina la historia Y aquí termina la historia Y aquel bonito recuerdo Poco a poco Y aquí termina la historia Al verla con el que ella dice Su gran amor Y aquí termina la historia Y aquí termina la historia No tienes corazón No tienes corazón No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz En el que ella termina la historia Y aquí termina la historia Y aquí termina la historia Y aquí termina la historia Otro día más quizás quedaré sonado por ti Otra noche más ya yo no aguanto esta maldita novedad Pensar que mi amor ya no regresará Se topa de ser el aire de Dios ¿Por qué te la llevaste para siempre? Un besito lindo, ¿por qué me abandonaste? Y sin decir adiós, ella se amartitó Y yo estoy loco, y ella no sé qué hacer Pongo una pala en la reta, me la trompo en la cabeza Y lo pienso y comienzo a llorar Ya de una vez, méteme un cullillo en el corazón para morir Es que no puedo vivir así Méteme un cuñal que cause intenso dolor Y ya de una vez, méteme un cuchillo salpicado de traición Es que un engaño sería mejor Méteme un cuñal que lleve el nombre de ese amor Para no despertar y quizás Estar con ella, Dios, en el cielo ¡Ay, Dios! Necesito, ayúdame a sentar la realidad de quien ya no está ¡Ay, Señor! ¡Los tiempos! ¡Cholo! ¡Los tiempos de mirar! ¡Los tiempos de mirar! ¡Los tiempos de mirar! ¡Los tiempos de mirar! ¡Al fin! Si es que ya no tengo su consuelo y dame el veneno Que fue que ayer la vi con su nuevo amor Ella brindaba tan bien se reía Porque estaba sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Y de matar a alguien con su cara Que no quitarle la vida puede ser Para así poder morir en paz Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Yo necesito su cariño No puedo vivir sin su calor Supriendo estaría mi vida Y muerte estaría mejor Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Y cantinero Y cantinero apura por favor Que no puedo seguir esta situación Dame veneno Dame veneno que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Y cantinero apura por favor Que no puedo seguir esta situación Dame veneno que quiero morir Que no puedo vivir sin su amor Sabe quien soy yo, ¿verdad? Tu ángel Luigi, Luigi Lo an wobikhado por discour irse a alguien Ángel Trabando A la calle Y apura por favor ¿Puede la Blind or por favor? star Música Dame el veneno Dame el veneno Ay, dame el veneno Dame el veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Yo necesito su cariño No puedo vivir sin su calor Su pie no estaría mi vida Y muerto estaría mejor Dame el veneno Dame el veneno Ay, dame el veneno Esta sonrisa divina Y esa mirada que mata Y ese aroma que envuelve Felicitando a la gente del cumpleaños Tu manera de hablarme al oír Baira Diana Felicidades Gracias por elegir Fue de colimpiado Y me acaricia la cara Ese beso que me enseñe Al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor Al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo Un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras Llévame a donde tú quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barrio sin destino Navegando en lo prohibido Acapados en los mares de paz Señores, quiero darles las gracias A toda la gente que está en sintonía A la gente que está aquí En Pelico Rispiado Gracias por el apoyo Ya te saben Pelico Rispiado El mejor restaurante de Orlando En el centro de Florida Donde está la comida Mejor comida En el centro de Florida Gracias por el apoyo A toda la gente Que está celebrando su cumpleaños Gracias Felicidades Y ya te saben Que aquí estamos Todos los domingos A partir de las 5 Tengo que decirte algo Que no lo puedo callar Desconozco tu presencia Tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda El sentimiento lo deprime Y si no busca salida Quedará preso de un error Y no conozco la primera Que me lleve de un beso Que me haga sentir un amor Y que su risa se adueñara del silencio Y no conozco la primera Que me lleve de un beso Desde el universo Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Volando sonido Volando sonido Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Juan Castillo En breve Ya te sabes Que estamos en perico Rimpiado Gracias por el apoyo De toda esa gente Que están aquí Compartiendo con nosotros Saludos para Mondongo Mondongo Conmigo personal The Long Time Hey Martínez Juan Castillo En breve Todos los domingos Si te pensé Que eras conmigo feliz Que había sinceridad En tu forma de reír Que te gustaba el amor Que yo sentía por ti Y que tu mundo era yo Porque mi mundo eras tú ¿Cómo podía pensar Que te pudieras marchar Con ese estúpido Que siempre me juraba Su amistad maldita Tú Amada mía Solo tú Amada mía Si amada mía Tú solamente te has burlado Del amor Que yo te di Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Si amada mía Y te reías Y te reías Y te reías y fingías Y decías Ser feliz conmigo Que tonto fui No entiendo Cómo no vi Que tú pudieras jugar Con mi manera de amar Y que tus besos de miel Estaban llenos de hiel Y que pudieras mentir De esa manera tan cruel De esa manera tan cruel Y que estrujaras mi amor Como si fuera un papel Al que has botado De costado Para irte así Con el maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Recordando los tiempos Dos mil uno Dos mil uno El Mirage Los tiempos del Mirage Se soltó Teodoro Los tiempos del Mirage Dígue Chamito Papo O a Catilla en breve Señores Ya te saben No se me vaya nadie Volando sonido Sound 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 Cuando te fuiste Tú me dijiste Que volvería Al otro día Y ya van veinte Corazón Y ya van veinte Dulce amor Criatura mía Mami No me maltraten Si tú sabías Que no volvía Al otro día Porque mentiste Corazón Porque mentiste Dulce amor Vuelve No seas malita Que tu casita Se está cayendo Y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami Con tu papá Regresa chula Con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno Sin una mami Que me acaricie Que me ayude Que me mime Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá A la gente Que está en el live En YouTube Gracias por el apoyo Tina Tina Valerio Esa mujer Siempre está apoyando Este servidor Gracias por el apoyo La gente De New Jersey Bailando sola Ya Los tiempos de mirar Señores Veinte Dos mil Uno Por ahí ¿Eh? Cholo Será este un sueño Que te perdí Que en verdad Ya no te tengo Cuanto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será imposible Hoy de olvidar Aquel romance Que ha pasionado Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo Hoy se va Y yo mucho Me ama Es como ver Un pez del mar Poder volar Y aunque te deje De amar Es imposible Que te pueda olvidar Manela Si me enseñaste A creer También ¿Cómo que dices? Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir A quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará Este dolor Que me dejaste En mi interior Cuando te fuiste ¿Quién inventó El amor de Dios Dar instrucciones Para evitar El sufrimiento Me llevo en mis venas La magia de tus besos El fruto El fruto de este amor Lo veo como es El fin de la volada Tú saliste Hoy por ti Yo estoy sufriendo Bailo compadre bailando Aprendí a amar Aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a creer Te hiciste un daño Fuiste mi profesor En el amor Y en tus clases Señores Señores Estamos rifando Lo que es una mesa El dominó Señores Ya te saben Rifando una mesa El dominó Te quemamos Punto de este Y mi corazón Ya te saben Mi corazóncito Aprendí dos velitas Y te escribí una canción Es un poco necio Y se llena de complejos Pero sé que tu dueño Mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Los aventureros Que soy un buen niño loco Dale rubia No se lo comente al pueblo El grupo favorito tuyo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Dijo la rubia Que me la paso Y me la paso Esperando tenerte conmigo Y que va Dijo el señor Que el corazóncito Es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta De mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente Sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazóncito Que el corazóncito Es mío, mío Mío, mío No le digas a nadie Salud para Perla Perla, gracias por el apoyo Mi amor, gracias por la oportunidad Estáis aquí en el perico limpiado Ya te saben, gracias Es el chico de las poesías De aventura Give us a crown K-O-B Get used to me Señores Recordarles que todo el domingo Juan Castillo en vivo Perico limpiado Ya te saben Hagan su cita No se queden afuera Reserven su mesa Para que no se queden afuera Juan Castillo Todo el domingo En vivo Y volando sonido En la casa Bienvenido Bienvenido O sea ¿Dónde están los aguiluchos? Los aguiluchos Agiluchos Voy para allá Voy a buscar La mujer que me lo diga Venimos, venimos Porque ya estamos ahí No estamos en limonada Todavía estamos ahí La buscaré La traeré Aunque el mundo me lo invita Bendita sean Todas las mujeres India blanca y morena Que con su voz Y su color Hasta que yo me muera Voy para allá Aunque llueva O aunque se hunda la tierra Yo llegaré Y la besaré Aunque peleé Con cualquiera Eso es mío Porque te fuiste Y me dejaste Si soy el macho De tu vida Mami No soy culpable De que esa boda La impidiera En tu familia Voy para allá Aunque haya candel Porque hasta que tú me quieras Mami Yo soy el hombre Que te enseñó A querer Y te hizo sentir Mujer Señores Delecita Pelicos Rimpiados Todos los días Que estamos aquí Abiertos Los siete días de la semana Con la mejor comida Molando Ya te saben Delecita Y dígale Que William Mereria Lo envidó pa' acá Y quemamos también No Pa' Pelicos Rimpiados Uy Vamos allá Yo tengo una morenita Que ya me sabe entender Yo tengo una morenita Que ya me sabe entender Porque cuando estoy bravito Ella me da su querer Porque cuando estoy bravito Ella me da su querer Por eso que yo quiero Que está morena Por eso que yo quiero Que está morena Que está más sana Yo le dije a mi morena, a mi novia está quemuchón, que ya la gente me dice, que yo parezco un difundón, que ya la gente me dice, que yo parezco un difundón y por eso yo te quiero, que esa morena, que esa morena, que esa morena, que esa morena. Ahí Héctor y Julito, nos matan. Felicidades, gracias por elegir a nosotros aquí, Perico Olimpiado, aquí es su restaurante favorito, ya no se sabe, la mejor comida de Holanda, no hay que decir más, ya no se sabe, que estamos aquí viendo siete días a la semana, Perico Olimpiado, felicidades Mayra. Hoy te he visto con tus libros caminando, y tu tarita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Hoy te he visto con tus libros caminando, y tu tarita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Colegiala, 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 no se sabe, coqueta, colegiala, decirte que sí. Colegiala, 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 no se sabe, colegiala, decirte que sí. Colegiala, 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 co La conocí una tarde Apareció la primavera Cuando sale la luna Mi pensamiento está con ella La niña de mis sueños Ella es la dueña de mi vida Quisiera ser la sombra Que la acompañe noche y día Muero por ella Pero no sé cómo decirle Que la quiero Me muero por ella Y hasta del aire Que respirar tengo sed Quisiera decirle que la quiero Me da miedo lo que ella pensará Que su amor para mí es como un sueño Quisiera hacerlo en realidad Quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Que su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo en realidad Como una amapola Entre los cristales verdes Y las flores del campo Todas envidia le tienen A los pájaros y al río Les voy a contar mi pena Ellos son mis amigos Y cantando lejos suena Me muero por ella Me muero por ella Pero no sé cómo decirle Que la quiero Me muero por ella Y hasta del aire Que respirar tengo sed Pero quisiera decirle que la quiero Señores, recordarles que estamos en una invitación Todos los días Perrinco Rimpiado Estamos aquí todos los días De lunes a domingo Entonces ya te saben Ya se suscita La mejor comida De seco de la florida Perrinco Rimpiado ¡Adiós mío! Anda, voy a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero Sí, sí Sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo espera si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Siempre he sido el sueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que si me ya no puedo vivir Señores, no se olviden de la barra La barra está abierta, señores Compre su botella vacía Que la botella tenga peso Y le regalamos otra gratis Ya te saben Pase por la barra Que están abiertas la barra Y no se olviden de darle la propina A la bartender Ay, me gustó esa vaina Le estamos dando la botella vacía Dos por uno Ay, Dios mío Pasen por la barra No se olviden de la barra Que está abierta No se olviden que la barra está abierta Dale una propina a esa morenita Que tenga esa barra ahí Y me voy a decirle que no hay un segundo Que no me haga falta Y compadre papo Señores, quiero hacer una invitación Todos los jueves Los jueves son Jueves de Amargue Aquí en Perico Rimpia Ya te saben que el grupo Conjunto de Bachata Me dijo ella Algo así, me dijo ella Pues no importa quién canta Aquí, señores La gente que vive en Amargao Los jueves La gente que vive en Amargao Vengan para acá los jueves Que los jueves son noches de Amargue Que ya te saben Volando sonido Volando sonido Que la gente que se moría por mí Pero como no fui bobo Yo nunca te lo creí Los liceístas se pueden ir para su casa Señores La gente del liceo ¿Dónde está la gente del liceo? La gente del liceo Se pueden ir para su casa ¡Ay, ay, ay! ¡Aguilucho! La gente de las águilas La gente de las águilas Vamos allá, vamos allá ¡Ay! ¡Escogido! La gente recogido La gente de las águilas Uno solo, ¿eh? Oye Yo se lo puedo Sino que yo quedo sin el liceo La gente de los toros Los gigantes La gente de los toros Los gigantes ¡Ey, ey! En breve, Juan Castillo No se me vaya nadie Tú dices que tiene un nuevo amor Y cuenta que ahora si eres feliz Que ya no te recuerdas de mí Y a mí que me importa Pero tú dices que tiene un nuevo amor Y cuenta que ahora si eres feliz Que ya no te recuerdas de mí Y a mí que me importa A mí que me importa Y a mí que me importa A mí que me importa Y a mí que me importa Pero a mí que me importa Ay, a mí que me importa Señora, me voy con salsa Para los salseros No hay gente que le gusta la salsa ¡Salsa! ¡Uy! ¡Dice! ¡Date así que la vara, señores! En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Saludos a la gente de Mau Verde La gente de Mau Verde Por ahí Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guatón Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, men No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye Oye Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones Porque hoy para ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimulo El no mirarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo en tu entorno Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Inventa todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Si haces falta en cada paso Desearía que por lo menos Pensarías en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos No se borran los momentos La hice mía tantas veces Dudo que te olvides Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Que había terminado Que había terminado Probablemente Probablemente Esto dure solo un tiempo Que necesitas mis besos Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos La hice mía tantas veces Complaciendo a la gente Que pide canciones Mi compadre Papu Pidió la salchita Señores Estamos en vivo A través de QueBambo.net El canal de YouTube Estamos en vivo En Perico Rimpiado Quiero dar las gracias A toda esa gente Que están aquí La gente que viene A compartir esta noche Los que están celebrando Su cumpleaños Felicidades La gente de cumpleaños Los cumpleaños Los cumpleaños Gracias por venir Gracias por elegir Perico Rimpiado Ya ustedes saben que Aquí estamos Los siete días abiertos De lunes Al lunes Ya ustedes saben La barra está abierta Señores Pide su botella Pide su trago Que la botella vacía Está en dos por uno Pide tu botella vacía Que te van a regalar una Ya ustedes saben Y darle un chip Una propina A la batería Yo Atravesé la noche Hasta tu casa Partí la luna en dos Como muestra de amor Te doy mi serenata Salsero Y a ti te entregó el alma Eche de salsa A los paqueres Te canto casi mudo Rasgando mi guitarra Rasgando mi guitarra Como muestra de amor De amor puro Burlando la inclemencia De la noche Soñando con la luz De tu mirada Anduve los caminos Anduve los caminos Más maltrechos Saltando en palizadas Para cantar Para cantar Muchachos Muchachas del lugar Una casita blanca Te voy a fabricar Y de margaritas El patio voy a llenar Quiereme que te quiero Quiereme que te adoro Y si tú no me quieres Mejor yo muero solo Mi amor por ti Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Yo Que llevo encima todo Cuanto tengo Me sobra corazón Para amarte mejor Que quien te anda pretendiendo Y me lo muevo todo Con tal de conquistarte Por eso es que he venido De donde se pone el sol A implorarte vivir Quiereme que soy dueño Del azul que tiene el mar Y de la brisa fresca Bajo la sombra del palmar Quiereme que te hago De las estrellas un collar Y serás la envidia De las muchachas del lugar Una casita blanca Te voy a fabricar Y de margaritas El patio voy a llenar Quiereme que te quiero Quiereme que te adoro Y si tú no me quieres Mejor yo muero solo Mi amor por ti Es más fuerte que yo Es más fuerte que yo Es más fuerte que yo Señores Para tu boda Tu quinceañero Si necesito un bizcocho Adobo Cakes Para Ali Ya te saben Aquí tengo una tarjeta Si necesito un bizcochito Venga pasa por aquí Les regalo una tarjeta Para que ordene su bizcocho Bizcocho bueno Bizcocho dominicano Boricua Dos clases de bizcocho Ok? Si ya te saben Adobo Cakes Para Ali Vamos allá Yo quiero besar Tu boca Lo anhelo Con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar En tu manantial de granas Tan suaves Que son tus labios Como plumas De un canario Vueles como la espuma Que brota el rosar Del aire que lo toca Porque Dios Te hizo tan bella Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios Te hizo tan bella Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado De ti estoy enamorado Azabache es tu pelo Y sentirlo pronto Tú es lo que yo Es lo que yo anhelo Si estar contigo Es posible Yo haría Hasta lo inadmisible Yo quiero que seas Mía Que llegues a ser La niña de mi vida Porque Dios Porque Dios Te hizo tan bella Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios Te hizo tan bella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios Te hizo tan bella Es que te amo Demasiado Porque Dios Te hizo tan bella Es que te quiero A mi lado Porque Dios Te hizo tan bella Besar tú Lito Las dos quieras Porque Dios Te hizo tan bella Es que te amo Señores recordarles Que todos los domingos Todos los domingos Juan Castillo En vivo En Perico Ripiá Ya te saben Todos los domingos Juan Castillo En vivo En Perico Ripiá Ya te saben Regna la voz Necesita El restaurante Que tiene la mejor comida Y el mejor servicio Eso ya te sabe Si el servicio No le gustó Venga a ver a Jessy Jessy habla Habla con ella Ya te sabe mi gente Estamos en Perico Ripiá La mejor Restaurante En el centro de la Florida La mejor comida Todos los domingos Juan Castillo En vivo Modongo De los míos personales En barcos de papel Hasta que Llegué a mi playa DJ Chavito Un dini Sanclas Para robarle a tu piel Un amanecer Pero mi barco se hundió En tus horas de miel Y tu saliste Y tu saliste fundió Mi galfío de metal Tu arrecife fue mi cama Y a mi norte Y a mi norte Vi la espalda Y a tu puerto Me entregué Y a tu puerto Me entregué Y cuando más me importabas Te marchaste sin palabras Solo quisiera que siempre recordarás Cuando te amabas No tomaste mi amor en serio Cuando te amabas Con el eco De tu aliento Sobrevivo Cuanto pensaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal de tu playa quedó Resultaste ser pirata Mucho más que yo Recordarles que todo Llegó Un marco limpio Presenta Aun yo sigo aquí Busco mi sol sin dejar De pensar en ti Y hoy regresas a mi vida Dibujando una sonrisa Como si nada pasó Como si nada pasó Volando sonidos Pero ya es tarde pirata Mis velas fueron izadas Solo quisiera que siempre Recordarás Cuando te amabas No tomaste mi amor en serio Cuando te amabas Con el eco De tu aliento Sobrevivo Cuanto pensaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal de tu playa quedó Resultaste ser pirata Mucho más que yo Yo te amaba No tomaste mi amor en serio Cuanto te amaba Con el eco De tu aliento Sobrevivo Señores Si necesitan un DJ Para su boda Su quinceañero Su divorcio Su entierro Cualquier tipo de inventos Necesita un DJ Llamen a 321-460-0418 Llama al DJ Chamo Que estamos aquí Que es Mambo.net Estamos a la orden Si ya te sabes Cualquier clase de invento Puede ser divorcio Boda Quinceañero Baby Chava Batizo Entierro Si te pegaron los cuenos Yo te regalo el DJ Divorcio Si te lo voy a enterrar Soy DJ por toda esa vaina Si ya te sabes Aquí estamos la orden Que vamos Punto Nega La orden Vamos allá Vamos allá Estamos en vivo En Perico Rimpiá Donde se vende La mejor comida En el centro de la Florida En el aniversario De su chilla De su marido Comparte Comparte Si va a ir a la música Que me dejan ebrio De tanto pesar Ay, mi madre Tu riza mi oportunidad Y si no estás conmigo Todo va muriendo No puedo soñar Es que tu amor ¿Cómo vivirá los ricos? Me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Se multiplica Y crecer Es que tu amor Es el principio Y el final Es que tu amor Le nace en ala Y vuela sobre el mar A cruzar No entiendes El cap No hay Señor No tengo derecho El cap No hay De las canciones Por eso que hablo mucho Ay, mujer Mi sombra Va detrás De ti Te calizas Y desnuda Y entre tu pecho Comienzo a vivir Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Te multiplica Y crecer Es que tu amor Es el principio Y el final Es que tu amor Le nace en alas Y vuela sobre el mar Con cariño Al misano Ay, mujer Mi sombra Va detrás De ti Descansas Y desnuda Y entre tu pecho Comienzo a vivir Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Se multiplica Y crecer Es que tu amor Es el principio Y el final Es que tu amor Le nace en alas Y vuela sobre el mar Y el final Es que tu amor Se multiplica Y crecer Es que tu amor es el principio y el final Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Se había ido mi mujer y yo no la pude ver Se había ido mi mujer y yo no la pude ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y lo ven, diré que la quiero ver Ay, amigos y lo ven, diré que la quiero ver Se había buscado en toda parte y no la pude encontrar Se había buscado en toda parte y no la pude encontrar Dígame usted cantinero si no está aquí en este bar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y lo ven, diré que la quiero ver Ay, amigo, si lo ven, mira que la quiero ver ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? La que me quita el frío, que se pone rojo La que me quita el frío, que se pone madrugada ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigo, si lo ven, mira que la quiero ver Ay, amigo, si lo ven, mira que la quiero ver Ay, qué envidia Poiciaca Ahí está solando la guitarra que tiene mambo Mambo No tiene mambo, no tiene mambo Qué lleno, qué lleno Puedo ahí, puedo ahí Eh, eh Ahora me pondré a beber Ahora me pondré a beber Toma de sin descansar Ahora me pondré a beber Toma de sin descansar Porque se me fue mi mami Y no sé dónde estará Porque se me fue mi mami Y no sé dónde estará ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ven Y la que la quiero ver Ay, amiga, sí la ven Y la que la quiero ver Aunque venga el fin del mundo Aunque venga el fin del mundo No buscaré sin pensar Porque yo era la única hembra Que me sabe acariciar Porque yo era la única hembra Que me sabe acariciar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ven Ay, amiga, sí la ven Y la que la quiero ver Ay, amiga, sí la ven Y la que la quiero ver Ya me voy, ya me despido Ya me voy, ya me despido La bienvenida al saludo Para El Negro de Almorol Está con nosotros El tiempo que estaba perdido Por fin resucitó Si al otro falsificado, ¿eh? Oh ¿Dónde está Joel? ¿Dónde está Joel? ¿Joel? Joel, echa pa' acá Joel, ven, echa pa' acá Joel, ven Vamos a partirte en mi cocho, Joel Ojo Oye ¡Ey! Cumpleaños Joel Cumpleaños Joshua Cumpleaños 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 Feliz Ay, que lo cumplan Feliz Que lo cumplan Feliz Que lo cumplan Que lo cumplan Que no cumpla feliz, feliz, feliz en tu día Joel, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día Y que cumple mucho, adiós